¡Manos a la obra, baby! ¡No! Somos los mejores excavadores del mundo. ¡Bom! ¡Ru! ¡Ya veo el agujero! Y mi hijo, G. Desenterramos la historia de Estados Unidos. ¡Fuego! ¡Listo para entrar! Y repartimos los beneficios contigo. ¡Bom, baby! Un tesoro bajo tus pies. Estamos en la bella y soleada San Agustín, en Florida. San Agustín es el asentamiento europeo más antiguo de Estados Unidos. Fue establecido al menos 50 años antes de que los peregrinos llegasen a Plymouth. Está repleto de historia. Juan Ponce de León estaba buscando la fuente de la eterna juventud. Buscó por todo lo que hoy es Florida. Llegó al área de San Agustín y pensó que la había encontrado. Si encontramos esa fuente, podemos tirar a Bob dentro. Durante su extensa y sangrienta historia, San Agustín fue atacada continuamente por todo el mundo, desde los ingleses hasta los nativos americanos y saqueada por tribus y piratas. Su posición estratégica hizo de la ciudad un punto crítico histórico hasta la guerra civil. No hay ningún otro lugar de Estados Unidos que tenga más diversidad de artilugios que este, desde antes de los tiempos coloniales hasta la guerra civil. Y por eso estamos aquí. ¿Qué tipo de cosas trajeron cuando llegaron? Las tropas españolas del 1500 tenían a menudo armaduras metálicas, espadas, obviamente cuchillos y dagas. Además, podríamos encontrarnos con un artilugio de la guerra civil, al lado de un artilugio de los nativos americanos, debajo de un artilugio español. Es increíble todo lo que podemos encontrar. Sí, aquí hay reliquias de al menos 300 o 400 años de antigüedad. Sé que podemos encontrar artilugios geniales aquí, pero, además de ser una de las zonas más históricas del país, San Agustín es también una de las ciudades que más protegen su historia. Hay tres zonas arqueológicas en las que es ilegal excavar. Siempre respetamos la ley cuando excavamos, pero tenemos que ser extremadamente cuidadosos en esta búsqueda. Hay multas de 25.000 dólares por persona, si te pillan en ciertas zonas de San Agustín. Bueno, mientras no estemos en esas zonas, no pasará nada, ¿no? No, pero hay mucha gente en esta zona que ve a la gente como nosotros, como posibles amenazas a la historia e integridad de San Agustín. Así que esta búsqueda depende de cómo le explique a esta gente que no hemos venido a exponear o saquear su ciudad. Basándonos en registros históricos y una investigación cuidadosa de las ordenanzas que limitan las zonas de San Agustín, nuestra zona de recuperación es un área de tres manzanas fuera de las zonas históricas de la ciudad. Que fue, en otro tiempo, una zona de campamento de los soldados españoles acuartelados en la famosa fortaleza del castillo. Nos centraremos en 17 propiedades que tienen desde césped inmaculado hasta patios de arena. Aquí es donde estaban los españoles, es donde estaban las tropas, donde estaba la acción. Estamos cerca de la fortaleza, ¿no? Estamos muy cerca de la fortaleza. Solo tenemos que encontrar a alguien por aquí que nos deje pasar. Hola. Buenos días. Buenos días. Me llamo Rick Savage. Soy el dueño de una empresa llamada American Savage. Estamos en San Agustín buscando artilugios que puedan quedar de la era de Ponce de León hasta la guerra civil. Desenterramos artilugios, los vendemos y repartimos los beneficios con quien nos deje utilizar su propiedad. Creo que es una mala idea excavar en mi jardín. No creo que ustedes sean los mejores administradores de la historia de San Agustín. Simplemente los cogen y se los quedan, ¿no? No, de hecho los artilugios están actualmente deteriorándose bajo tierra. Los sacamos y los ponemos en circulación, donde puedan verse y apreciarse. No, no, creo que es una mala idea y me gustaría que se fuesen cuanto antes. Vale. Vamos, váyanse. Excavamos para sacar los artilugios y luego venimos y repartimos los beneficios con quien nos deje utilizar su propiedad. ¿Sabe dónde están? Ah, sí. Me refiero a que están en el límite del distrito histórico. Hay distritos arqueológicos en los que no se nos permite entrar. Esto es propiedad privada, así que es el propietario el que decide si deja excavar o no. Creo que no. Como esperaba, los de aquí son muy conscientes y protegen bastante su historia. Con nuestra zona de recuperación lindando con las ordenanzas, tengo que hacer todo lo posible en cada casa. ¿Están afiliados a alguna de las asociaciones arqueológicas de San Agustín? No, señor. Son buscadores de tesoros. Técnicamente. Muchacho, pues aquí no lo van a hacer. Ni siquiera sé si se les permite excavar aquí. Su propiedad no se encuentra en las zonas históricas. Lo siento. Vale, muy bien, gracias. Obviamente no son de aquí. No. Pero, ¿sabe dónde están? Me refiero a que no creo que se les permita hacer ese tipo de cosas. Hay zonas en San Agustín que están protegidas por una ordenanza arqueológica. Su propiedad no está dentro de esa ordenanza. ¿Seguro nadie tiene ningún problema? Nadie podrá decir nada. Es una ciudad pequeña. Puede que no les guste, pero es lo que es. Y usted obtiene el 20% de los beneficios de lo que vendamos, así que es una oportunidad para usted de conseguir dinero gracias a su propiedad que normalmente no hubiese pensado. Un 80-20 no sirve. No es que no necesite el dinero. Todo el mundo necesita dinero extra, pero un 80-20 no me sirve. Lo único a lo que estaría dispuesta es a un 50-50. Es decir... Mire, San Agustín no es barata. Puedo ceder a un 75-25. Sé que no es mucho, pero el 25% de algo es mejor que el 100% de nada. Vale. Está bien. Gracias. Hay algo que necesitemos saber acerca de su propiedad, algo a lo que no debamos acercarnos. Tengo una terraza grande en el jardín. No me importa si la vuelven a dejar como estaba o pagan para que la arregle. Así que podríamos levantar literalmente la terraza siempre que la dejemos igual. Igual, sí. Muy bien, no hay problema. Genial. Idea por mi equipo y empezaremos. Chicos, lo tenemos. Sí, vamos a por ello. Vamos, empezamos y vemos lo que encontramos. Estoy listo, tío. Hagámoslo, tengo ganas. Esta propiedad tiene tres zonas que vamos a cubrir. La parte frontal, el jardín trasero y el gran patio de arena. Primero iremos todos a la parte frontal. Bob y Rue pasarán los detectores de metales por el césped, mientras G y yo pasamos el georadar por el camino de entrada. ¿Preparado para esto? Sí, bordémoslo. Un montón de detecciones. Ya. ¿Aparece algo? Nada, de momento. Tío. Aquí hay raíces de los árboles. Caba alrededor. Sí, voy a acabar debajo. ¿Qué tienes, chico? ¿Porquería? Suena como una pieza grande de metal. Aquí hay algo metálico. Sí, me pareció que había algo aquí. Sí. No he llegado aún. ¿Qué narices es eso? Dios mío. Vaya, ¿sabes lo que es? Es un cuchillo de marras. Los españoles los trajeron para usarlos como arma entre el 1600 y el 1700. ¿Lo hicieron en el extranjero? Sí. ¿Cuánto crees que vale? 300 o 400. ¿De verdad? Sí. Genial. Busquemos algo más. Buen hallazgo, amigo. Los soldados españoles llevaban cuchillos de marras como este en el cinturón. También lo usaban como herramienta para cortar madera. Igual hasta podría proceder de castilla. Tengo una señal justo aquí. Pásalo otra vez. Hay algo aquí seguro. Mira, mide 15 o 20 centímetros. Está enterrado a 30 centímetros. Genial. Necesitamos la pala grande. Levantaremos los ladrillos desde el borde hacia adentro. Sí. Debería estar aquí ya. Hay algo ahí definitivamente. Está aquí. ¿Qué es? No lo sé. Apártate. Es una bala de cañón. Quizá aún está activa. A un amigo mío le explotó una de estas y lo destrozó. Se llamaba Sam White. Era vendedor de reliquias y un buen amigo. Esa cosa tiene más años que Bob. No puede estar activa. Tiene la mecha justo ahí. Es de madera. No creo que pase nada. ¿Cómo lo sabes? Échale un vistazo. ¿Ves esa hendidura? Es el hueco de una mecha de madera. Y las mechas de madera se deterioran con el tiempo. Si hubiese sido otro tipo de mecha, sería una bala de cañón activa. Esta es segura. Me ha asustado muchísimo. Eso es todo. La parte buena es que hemos encontrado una bala de cañón. ¿Qué pasa, tío? Os he escuchado gritar. ¿Qué diablos habéis encontrado? Mira, tío. Madre de Dios. No está activa, ¿no? No, tiene el agujero de una mecha de madera. Esta es una bala de cañón de 5,4 kilos de la Unión. No es de los confederados. No veo que se le note la junta alrededor, pero podrían haberla utilizado en cañones de campaña. ¿Por qué estaría aquí desde la Guerra Civil? Porque esta zona era muy importante como fortaleza durante la Guerra Civil, tanto como en la época de Ponce de León. Estos proyectiles valen más que los que son más antiguos, ¿no? Sí, las cosas de la Guerra Civil son más populares. Este vale unos 250 dólares. Es una buena reflexión. Buena, ya. Hemos terminado con la parte frontal y aún no nos hemos acercado al nivel de beneficios diario. Para cubrir el resto de la propiedad de la forma más eficiente posible, Bob y Rue irán al jardín trasero mientras Gé y yo nos centramos en el patio de arena. La propiedad de Valery está a 450 metros del mar. Y eso hace de este patio de arena el último vestigio del paisaje que había antes de urbanizarse todo. Esta arena podría contener reliquias que se remonten a la fundación de San Agustín. No estoy aquí para jodiendas, Bob. Eso te lo aseguro. He encontrado algo. ¿Tienes una buena señal ahí? Sí, aquí hay algo. Yo sigo sin tener gran cosa aquí. Tengo algo. Sí, es una moneda de cinco centavos. Puedes desenterrar monedas de cinco centavos todo el día, pero yo prefiero buscar reliquias antiguas. La pala filtra arena. Es una herramienta doble. La usamos para excavar y cribar la tierra a la vez. Coge las reliquias y deja caer la tierra. Eso nos ahorra tiempo y dinero. ¿Tienes suerte? Papel de aluminio. Dios, hay un montón de porquería aquí. Dímelo a mí. Sabes, odio tener que decirlo, pero apuesto a que esa terraza tiene 15 o 20 años. Habrá menos porquería bajo toda esa zona. Sí, probablemente no haya porquería debajo. Bueno, tenemos permiso para levantarla. Lo sé, lo sé. Si hay algo debajo, merecerá la pena. Pero no solo tenemos que levantarla, sino que hay que volver a ponerla como estaba. No hay que ponerla otra vez igual. Estoy viejo, es mucho trabajo. Pero, Dios, ¿cómo vamos a saberlo si no lo hacemos? Bueno, espero que merezca la pena. Es mucho trabajo. Tienes que darle fuerte. Sí, tú vete a la parte de atrás. Yo empezaré por aquí. No hay señal por toda esta zona. No hay señal por toda esta zona. No hay señal por toda esta zona. ¡Ey! ¿Qué pasa? Acabo de encontrar... Genial. ¿Sabes lo que es? Sí, es un crucifijo. Hombre, hasta ahí llegaba. ¿Tiene algún valor? Dios, sí. Es valioso. Míralo. ¿Ves esa calavera y esos huesos cruzados? Sí. La iglesia católica los puso en los crucifijos solamente desde el 1600 hasta la mitad del 1800. Era el símbolo de la victoria de Jesús ante la muerte. Los españoles lo trajeron para hacer trueque con los nativos americanos de aquí. Era una forma de intentar convertir al cristianismo a los indígenas. ¿Cuánto puede valer algo así? Podríamos conseguir 300 o 400 dólares. Es una pieza muy bonita, tío. Muy bonita. ¿Qué? ¿Tienes una buena señal? Sí, está algo profundo. ¡Dios! Pesa bastante. Cuidado. ¿Sabes lo que parece, no? Parece un maldito cañón pequeño. Es exactamente eso. Es decir, no lo usaban para eso. Es un cañón de señalización. De señalización. Sí, de señalización. Vale. Ya sabes, cuando un barco tenía que avisar a otros barcos de un peligro, encendían esto. Cogían pólvora, la metían por este agujero de aquí, la encendían y luego se iluminaba en el cielo. Creo que podemos conseguir 1.200 dólares por esto. Tío, 1.200 pavos. Dios, genial. Es un gran hallazgo, amigo. Buen trabajo. Estupendo. ¿Qué has encontrado? ¿Qué es eso? Dios mío. ¿Qué has encontrado? ¡Hey, G! ¿Qué? ¿Qué has encontrado? ¿Qué es eso? Dios mío. ¿Qué has encontrado? ¡Búm, baby! ¡Te adoro, San Agustín! ¡Toma! ¿Qué es eso? Esto es una mancha de oro, chaval. Cuando aquí mandaban los españoles sobre el 1.500 o el 1.600, si robabas un puñado de monedas de oro españolas, no querías que te pillasen con ellas. Así que cogías esas monedas y las fundías en manchas, y entonces nadie sabía de dónde había sacado el oro. Es genial. ¿Cuánto valdrá esa cosa? En el mercado del oro actual, podríamos conseguir con esta cosa 7.000 u 8.000 dólares. Hemos buscado hasta el último centímetro en esta propiedad, y hemos conseguido unos hallazgos increíbles, pero las reliquias no pagan la factura de la luz. El dinero, sí. Nuestro trabajo no servirá de nada si no consigo beneficios en esta negociación. Hemos encontrado unos artilugios estupendos. No suelo comprar artilugios encontrados en San Agustín. Bueno, estuvimos en una propiedad privada, y tenemos los registros de la ubicación en la que fueron encontrados. Muy bien, ¿qué puedo hacer por ti hoy? Bueno, déjame enseñarte lo que tenemos. El primero. ¡Qué bonito! Es un cuchillo de marras. Lo usaban los españoles. En un principio fueron armas de cinturón para la infantería ligera y la artillería. Es una pieza muy buena. ¿Qué más tienes en la bolsa? Una bala de cañón de 5,4 kilos. Es una bala de cañón de la Unión, de la Guerra Civil. Es un hallazgo muy bueno. Sorpréndeme un poco más. ¡Oh! Un cañón de señalización. Está en muy buen estado, tiene una pátina preciosa, y diría que tiene un valor de alrededor de 1.100 dólares. Esto es solo una parte de lo que tengo. Los españoles las trajeron al Nuevo Mundo. Las llamaban cruces de trueque. Es una pieza preciosa. Representa la increíble historia de San Agustín. Y ahora llega lo mejor. Extiende la mano. ¿Has encontrado esto en San Agustín? Sí, señora. 163,29 gramos. Estoy contento. Yo también lo estaría. Si esto es oro español, debería tener entre 22 y 24 kilates. Esto es la prueba decisiva. Tengo un líquido que nos dirá cuántos kilates tiene. Voy a frotarlo con esto y le echaré unas gotas. Y si las echo y se disuelve, entonces sabremos que es auténtico y que es oro español. Si te fijas, la raya que he hecho está desapareciendo, lo que significa que es de 22 kilates. 22 kilates, Rick. ¿Es genial? Sí. Bueno, vayamos al grano. ¿Cuánto pides por todo esto? Cuando miro todo esto, veo la historia de San Agustín. Casi desde su fundación, pasando por la guerra civil estadounidense. Podría haberle llevado este oro a un vendedor de metales preciosos, pero quería dárselo a alguien que apreciase su valor histórico. Así que quiero darte un precio con el que te sientas cómoda. Y la cifra que me está rondando por la cabeza es 11.000 dólares. Bueno, pues es una cifra equivocada. Yo estoy pensando más en 8.000 por todo. El oro debe de valer más o menos 8.000. Y el resto de cosas son casi para tirarse a por ellas. Muy bien. ¿Qué tal 10.000 dólares? Creo que me estás matando. Estoy dispuesta a darte 9.000 por todo. Yo pido 10, tú 9. Vayamos al punto medio, que sean 9.500. Es un número redondo y bonito para ambos. Sabes que vas a conseguir bastante dinero con estas cosas. Y yo puedo ir a decirle a mi equipo que van a poder cobrar. De verdad que quiero todo esto para mi tienda. Ahí trato. Acabas de alegrarme la vida. Aquí tienes. Negociar con Mimi no fue fácil, pero al final encontré un buen sitio para dejar las importantes piezas del pasado de San Agustín y salir de allí con un montón de dinero que permitirá a American Savage excavar otro día. Hola. Hola, ¿qué tal? Ahora me toca compartir la buena nueva con una señorita muy afortunada. Tu 25% son 2.375 dólares. Bien, es genial, es estupendo. En nuestra excavación de San Agustín y después de darle a la propietaria su parte, hemos conseguido un beneficio de 7.200 pavos. No conseguimos ningún otro sitio para excavar en el área, así que ese fue nuestro beneficio total. La permanencia de la historia y la permanencia de los tatuajes es lo único seguro en esta vida y también son dos de mis pasiones. Para celebrar esta extraordinaria excavación, voy a llevarle un recuerdo especial a Rita. Quiero ver lágrimas. Bueno, ya sabéis que me ganaba la vida rompiendo sillas en la cabeza de la gente. El pendiente del ombligo dolió mucho más, ¿a que sí? Estáis todos despedidos. El pendiente del ombligo dolió mucho más. Y quizás peroälvy del ombligo. Y la gloria. Y la brüe. Y la gría. Y la cartera la carga.